Algunas de las cosas que van a pasar mañana, Laura, algunos de los adelantos que pueden llegar a pasar mañana. Primero, la clave, el viceministro de Sergio Massa. El viceministro. El segundo del ministro de Economía. Es muy importante, hoy el mercado le dio una señal clave a Sergio Massa. Ahí vemos una nota que está publicada en estos momentos en la Home de la Nación. Te doy uno de los nombres, Laura, que me pasan, que podría llegar a ser, o que está sonando por estas horas. Gabriel Rubinstein. ¿Lo conoces, Marcos? Sí, sí, también anda circulando. De perfil técnico. De perfil técnico, pero sería un buen... Sí, sería una buena señal al mercado. ¿Es una buena noticia, Marcos? Sí, es una buena noticia. Sí, sí, porque entiende la macro. Bueno, acá necesitas alguien que pueda entender el impacto de una decisión en un área, en otra área de la economía. Eso es alguien que entienda la macro y yo creo que Gabriel la entiende. ¿Y qué te dijo Garganta de Marina Dalpolleto? Bueno, aparentemente Marina Dalpolleto, que era otro de los nombres, habría rechazado el ofrecimiento que se le hizo para hacer la segunda de Sergio Massa. Qué lástima, a mí me gusta. Y atención con la Secretaría de Energía, un área clave, porque ¿quién va a asumir el costo de asumir ese cargo? Lo acaba de dejar Darío Martínez, confirmado. Hubo algunas desmentidas, algunas idas y vueltas. Se está hablando de Federico Bernal. Federico Bernal, para que se den una idea, escribió un libro titulado La estafa del tarifazo macrista. Todo dicho. También se está hablando de Federico Basualdo. Algunos lo ven menos probable. Todavía no está definido, pero es probable que en las próximas horas haya definiciones. Hoy me contó Garganta Profunda, Laura. No, porque acá esto que hablábamos en el pase con Luis es un área sumamente delicada, que Cristina la tenía alambrada. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, habrá que ver qué pasa en las próximas horas. Se tiene que definir. Masa va a tener que dar una definición. Hoy me contaban que en el entorno del Ministro de Economía no estaban muy conformes con la reacción que tuvo el mercado en su primer día como Ministro. Recordemos. ¿Qué esperaban? Y bueno, no esperaban que el Banco Central pierda 150 millones de dólares, 580 millones en lo que va de la semana. Y sobre todo algo muy clave, te diría, que va a seguir pasando en los próximos días. La salida de depósitos. Hoy salieron 45 millones de dólares de los bancos. El Banco Central le giró a los bancos privados para atender la demanda. Son ahorristas que van a los bancos a retirar sus ahorros. Corrida bancaria. Todavía no. Todavía no. Pero es un dato para mirar con atención. Es un dato. Es un dato.